¡Ey! 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 Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar Quiéreme como soy, negra Ardiente como el sol, samba Muévete con sabor, negra Siéntete un corazón, samba Bailando caporales, yo te entregué mi amor Bailando caporales, yo te entregué mi amor A bandar, mi negra, linda Bailando caporales, yo te entregué mi amor Toda la gente me está mirando porque soy capora Toda la gente me está mirando porque soy capora Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Las botas puestas, los cascabeles te harán suspirar Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Cuando yo bailo tiembla la tierra porque soy capora Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar Con mi chicotero y mi sombrero puedo enamorar